Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabalita me caldo de gallina Que se me ha abierto la gana, anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Hola, desde yo soy nosotros somos Grupo 5 Y queremos invitar a toda la familia San Ricardina este 21 de julio a San Ricardo Vez Para bailar y gozar con lo mejor de la cumbia elegante del Grupo de Oro del Perú Además habrá muchos premios y sorpresas Así que ¡Los esperamos!